La ciudad de Durango ya no es un rancho como era antes, para cerrar negocios durante la Semana Santa, declaró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes, Alejandro de la Peña, al exhortar a sus colegas a mantener abiertos los restaurantes, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, en estas próximas vacaciones. Pero sí recalcarles y decirles e invitar a la ciudadanía en esta cuaresma que se consuma en restaurantes o expendios totalmente formales, que sepan que contamos con las inspecciones de aquí de las autoridades presentes, que tenemos un buen control del pescado, como bien lo decía el representante del DIF en cuestión de almacenamiento, pescado fresco, si bien es cierto está dos horas el puerto de Mazatlán y tenemos también la facilidad de tener pescado fresco aquí en Durango, tanto en pescaderías como en establecimientos ya preparados. Entonces, rápidamente nada más hacer ese exhorto, exhorto también a mis colegas a que no se cierre, a que no se cierre esta Semana Santa, esta Semana Pascua, que ya no somos un rancho como era antes, ahorita tenemos que aprovechar los tiempos que son benéficos para el sector, para la economía y que no haya cierres primeramente en el primer cuadro de la ciudad.